Música Un sábado, buenas tardes. Empezamos la semana hablando de las horas del AVE entre Almería y Murcia. Y es que ya se empieza a vislumbrar lo que será el túnel que pasará por debajo del polígono de la Juaira. Uno de los hitos técnicos del tramo que une Níjar con la capital almeriense. Ya se ha abierto la primera de las bocas de esta infraestructura de unos 800 metros de largo. Un túnel que se está excavando a través del método belga, semiartesanal, en el que se van creando galerías. Todo por seguridad tanto de los trabajadores como de las naves que se encuentran en la zona superior. Para final de este año, principios del que viene tendría que estar construido. Las obras del AVE en la provincia siguen a buen ritmo y ya superan, según el subdelegado del gobierno, el 60% de ejecución. Estamos ya por encima del 60% de ejecución en los tramos de la provincia de Almería. En todos los tramos. Todos los tramos entre Murcia y Almería están en ejecución. Están contratados o están ya incluso algunos finalizados. En general, los de la provincia de Almería, salvo, bueno, hay otros que están terminados completamente, que son de la etapa anterior. Los que están en ejecución ahora mismo, que son el de Pulpivera, los Arejos Níjar, que también veréis los lanzamientos de los viaductos y tal. Y este, pues están en ese entorno todo, más del 60%. Y el equipo de fútbol americano de Almería, Barbarians, entrega a la ciudad de Almería el premio que ha ganado recientemente en Extremadura. La alcaldesa ha recibido hoy a sus representantes, quienes promocionan este deporte como una de las prácticas físicas más estratégicas e inclusivas que existen. Tanto su modalidad teikel como la modalidad flag están en expansión. Y nuestra provincia goza ya del título de campeón andaluza de la Liga Femenina en la modalidad flag y subcampeón andalucía en modalidad teikel masculina. Quería agradecerles que hayan querido venir al ayuntamiento a contarnos un poco cuál es su trayectoria, qué futuro tiene el club y qué futuro tiene esta disciplina deportiva. Esto es una muestra más que en Almería todos los deportes tienen cabida, todos los deportes, todas las disciplinas pueden albergarse en Almería Capital y en la provincia, porque muchos jugadores son de la provincia y queríamos animar a los almerienses a que vengan no solo a disfrutar a la liga que empezó hace escasos días o escasas semanas, sino también a participar como usuarios porque no es solamente la categoría de fútbol americano, la disciplina de tackle, que es como nos imaginamos el fútbol americano con todas sus protecciones y es un deporte, como bien saben ustedes, de estrategia, un deporte de esfuerzo. Ya lo han visto, en el arranque de este informativo ya se empieza a vislumbrar lo que será el túnel del AVE que pasará por debajo del polígono de la Juáida, uno de los hitos del tramo que une Níjar con la capital almeriense. Ya se ha abierto la primera de las bocas de esta infraestructura de unos 800 metros de largo. Un túnel, este que están viendo, que se está excavando a través del método belga, es decir, semiartesanal, en el que se van creando poco a poco galerías, todo por seguridad, tanto de los trabajadores como de las naves que se encuentran en la parte superior. Para final de este año, principios del que viene, tendría que estar totalmente construido. Una vez que se haga la bóveda completa, habrá que excavar 5 metros más, donde irán alojadas las vías, y así se completará el círculo de este túnel. Que es un método que se llama método belga, o método de túnel en mina, porque ahora lo veréis, es un método muy artesanal, se excava manualmente por secciones muy pequeñas, se empieza excavando en la enclave, o sea, se empieza en la galería superior, se va abriendo una pequeña galería que se entiba con todas esas maderas que veis, se va como forrando, digamos, para contenerlo. Una media de 2 metros al día se avanza. Lo bueno de este túnel es que ya se avanza a túnel ya terminado, que esto que veis es sostenimiento y revestimiento. Este túnel pertenece al tramo Níjar-Almería de las obras del AVE, entre nuestra ciudad y la capital murciana. Un recorrido que ya se acerca al 70% de ejecución, a pesar de contar con 16 viaductos y un túnel. En este tramo es muy visible en su práctica totalidad, entre Níjar y Almería lo estamos viendo, con 16 viaductos que están en construcción. El más largo, el que tenemos aquí a nuestra espalda, que es el viaducto que va sobre el río Andalán, más de 1.400 metros. Y este túnel que estamos visitando, el túnel de Viator, que va por debajo del polígono de la Juáida, pues que es menos visible, porque evidentemente por la labor que se está realizando no es habitual que lo puedan ver. Y hoy, pues gracias a ustedes que están aquí, pues toda la ciudadanía puede ver el avance de esta obra. En la actualidad, y según nos apunta desde el Gobierno Central y desde ADIF, los distintos tramos en obras del AVE entre Almería y Murcia superan ya el 60% de ejecución. Estamos ya por encima del 60% de ejecución en los tramos de la provincia de Almería, en todos los tramos, todos los tramos entre Murcia y Almería están en ejecución, están contratados o están ya, incluso algunos finalizados, y bueno, son 3.500 millones de euros. En general los de la provincia de Almería, salvo, bueno, hay otros que están terminados completamente, que son de la etapa anterior, los que están en ejecución ahora mismo, que son el de Pulpivera, los Arejos Níjar, que también veréis los lanzamientos de los viaductos y tal, y este, pues están en ese entorno todos, más del 60%. La Cruz Roja atiende a más de 63.000 personas en solo un año. Hoy se han presentado su memoria de actividades del año 2023, y destaca un importante aumento de intervenciones, sobre todo a inmigrantes, y también en expansión en la provincia, donde ya están presentes en 74 municipios. Su labor es clave en la atención de personas en riesgo de exclusión, centrada especialmente en la formación para el empleo de jóvenes, y con lo colectivo de mayores, más vulnerable. Con 160 años de existencia, la red de Cruz Roja dispone de casi 2.800 voluntarios en nuestra provincia, cuya labor se diversifica a prácticamente todas las áreas de la vida, desde el reparto de alimentos y medicamentos, hasta la formación, el medio ambiente, la atención a inmigrantes y a la lucha contra la brecha digital. Hemos atendido un total de 8.832 personas, donde contamos tanto los servicios preventivos, las labores de salvamento marítimo, pero donde destaca la actividad de nuestras heridas, de nuestros equipos de respuesta en emergencia, que atendieron a 6.255 personas tras ser rescatadas en el mar. Dar respuesta que reduzca la brecha digital es otro de los desafíos que ha cobrado cada vez más importancia. En Almería llevamos 15 años trabajando por reducir las consecuencias de la brecha digital, conscientes del impacto que tienen los derechos de las personas. Cruz Roja ha sido pionera en este campo y el mejor ejemplo es el proyecto CLICA, una apuesta por la inclusión digital con la que se ayuda a mejorar las competencias digitales de la población vulnerable a través del voluntariado. Y precisamente la Cruz Roja mantiene abierto en Almería el dispositivo DEMCAM para atender la avalancha de inmigrantes llegados a Canarias y que solo en los primeros meses de este año ya ha atendido a más de 700 personas de origen subsahariano. Nosotros lo que hacemos lo primero es ofrecer un descanso. Son personas que vienen de una situación extrema en Canarias, de situaciones malas tanto sociales como de salud. Lo primero es hacer una revisión sanitaria, ver su situación social, cuál tal, ver si tienen alguna red de apoyo. Los primeros días lo que hacen es recuperarse, descansar, comer y recuperarse tanto anímicamente y psicológicamente de su trayecto. Y a partir de ahí empiezan a hacer entrevistas el equipo de Cruz Roja para ver su situación administrativa, si son solicitantes de asilo, si tienen red de apoyo en España para ponerlo en contacto con sus familiares y amigos. Y en todo caso ayudarle a alcanzar su reto, que al final es llegar al sitio donde consideran que van a ser atendidos y con todo el cariño. Durante la jornada de hoy y la de mañana tiene lugar en el campus de la Universidad de Almería la Feria del Empleo 2024, organizada por el Vicerrectorado de Postgrado y Relaciones Institucionales de la Universidad de Almería, con la colaboración del Consejo Social de la Universidad, la Diputación Provincial de Almería y Cajamar. El objetivo prioritario de este encuentro, entre empresas, entidades públicas, estudiantes y demandantes de empleo, es facilitar la búsqueda de empleo al alumnado que está finalizando sus estudios y a personas recién tituladas de la UAL. Más de 50 empresas acuden este año al campus con el fin de ofrecer prácticas y empleo a las personas con formación universitaria, siendo esta una gran oportunidad para mantener in situ un contacto directo entre todas las partes, es decir, estudiantes, personas tituladas y empresas e instituciones ofertantes de empleo. El conocimiento del mercado laboral y de las competencias demandadas por las empresas se constituye en información valiosa para adaptar los planes de estudios de la universidad a las exigencias del tejido productivo. Tiene como objetivo poner en contacto a aquellos estudiantes y egresados que estén interesantes en tener su primer puesto de trabajo, ponerlos en contacto, decía, con aquellas empresas que eventualmente pudieran estar interesadas en ellas. Estamos súper orgullosos de tener una respuesta tan importante del tejido empresarial y social almeriense y, bueno, como podéis ver, tenemos una muestra interesantísima de más de 50 empresas por el desarrollo de las competencias digitales de nuestros estudiantes y también por el carácter internacional del empleo. Son dos cosas que hay que potenciar, que nos preocupan especialmente y para eso hemos desarrollado talleres específicos que se van a llevar a cabo entre hoy y mañana que ayudan al estudiante a hacer uso de las redes sociales con el fin de mejorar su empleabilidad. Desde la Delegación de Empleo vemos una magnífica oportunidad acercar los recursos que desde la Junta se ponen a disposición de los jóvenes universitarios para realizar trámites como la inscripción como demandante de empleo, como elaborar un currículum, como afrontar una entrevista personal y también, lógicamente, acercarnos a las empresas para que puedan conocer la cualificación que tienen los alumnos que se han formado en esta universidad. El parlamentario andaluz del Partido Socialista, José Luis Sánchez Teruel, ha exigido hoy a la Junta de Andalucía que se ponga fin a las restricciones de agua en el Levante almeriense. Para este representante político, esta zona de la provincia, con y sin sequía, tiene totalmente asegurados sus recursos hídricos gracias a la desaladora de Carboneras, así como por el aporte cerrado con la desalizadora de Águilas en Murcia. Sánchez Teruel, acompañado por sus compañeros de partido y diputados provinciales, ha pedido a la Diputación Provincial que rompa ya su silencio y acabe con este agravio comparativo para los almerienses del Levante. Que el abastecimiento en el Levante, desde hace una década, con y sin sequía, está garantizado con la desaladora de Carboneras y que además tenemos una garantía adicional porque podemos traernos agua de fuera. Eso hace que el Levante almeriense sea el territorio de la provincia con mayor garantía de agua y, sin embargo, donde se están aplicando restricciones. Y la actualidad de hoy pasa por el cementerio de San José, donde esta misma mañana, hace pocos minutos, se ha procedido a la exhumación de los restos de los colorados. Una actuación impulsada desde la Asociación del Bicentenario de los Colorados y que ampara la ley de memoria democrática. Un equipo de expertos ha trabajado en la localización y la apertura del presunto nicho del cementerio en el que se estarían los restos de los liberales asesinados en agosto de 1824. Según la investigación y a la espera de los resultados del Carbono 14, los forenses adelantan que todo apunta a que sí son los colorados. De ser así, tras el verano y aprovechando la remodelación de la Plaza Vieja, volverían a su monumento. Con este equipo forense, que está en este momento también interviniendo en el Valle de Cuelgamuros, nos hemos desplazado al cementerio de San José y os puedo dar como privicia que lo que todo apunta del análisis que se ha realizado es positivo y que posiblemente pueden ser los restos de los mártires de la libertad. José María Sánchez cuenta en el pregón la experiencia y devoción a la Virgen que se vive en la Romería del Rocío. La alcaldesa de la Ciudad de Almería, María del Mar Vázquez, asistió al inicio de los cultos de la Hermandad del Rocío, celebrado en el Teatro Apolo. El Teatro Apolo ha sido el cruce de caminos de la Hermandad del Rocío, que ha iniciado los cultos previos a su peregrinaje anual a la Romería del Aldeal Monteña y lo ha hecho con el 37 pregón a cargo de José María Sánchez, párroco de Adra, que ha explicado la experiencia y devoción a la Virgen que se vive tanto en el camino como en la aldea durante la Romería del Rocío. Ya estoy de nuevo abriendo mis brazos ante ella, Blanca Paloma, Reina y Señora Nuestra, Madre del Redentor. Ya estoy gritando con toda mi alma y hasta que me quede sin voz, pidiendo por todos, del más grande al menor, que la Virgen del Rocío siempre nos cuide y nos cubra bajo su manto de amor, que nos haga ser fieles hijos, dignos hijos de Dios, una iglesia enamorada que a todos lleva al Señor, que cuida de los pequeños y de los pobres con humano corazón, como Cristo nos enseña con el misterio de su encarnación, que entregando en la cruz su vida, resucitado venció. Y así dio la vida y esperanza al mundo, a un mundo pecador. Con un repleto patio de butacas y la característica música del tamborilero oficial de la Hermandad del Rocío de Almería, Miguel Ángel Plaza, ha comenzado un acto que contó con la presencia de la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, el presidente de la agrupación de hermandades y cofradías, José Rafael Soto, y el hermano mayor de la Hermandad del Rocío, Carlos Salvador Hidalgo. El pregonero ha narrado cronológicamente el camino desde Almería, del Rocío y de las vivencias en esta romería. José María Sánchez ha querido poner en valor la devoción a la Virgen que comparten todos los hermanos y también desterrar tópicos sobre esta fiesta religiosa. La Hermandad del Rocío de Almería ha querido contribuir también a engrandecer este 500 aniversario y ha situado a la catedral como una de las grandes protagonistas de los curtos que la filial celebrará próximamente así como de su propia romería del Rocío. Y es que de forma extraordinaria el solemne trío de la Hermandad que tendrá lugar los días 8, 9 y 10 de mayo se celebrará en la propia Catedral de Almería con motivo de esta efeméride y no en San Pedro como es habitual cada año. Pero además de acoger la celebración del trío la Catedral de Almería será también la sede donde se oficie el 11 de mayo a partir de las 10 de la mañana la misa de romeros de la Hermandad del Rocío de Almería que será presidida por Juan Antonio Moya y la posterior salida de carreta para iniciar el camino hacia la aldea de Almonteña con motivo de la romería del Rocío. El equipo de fútbol americano Almería Barbarians ha entregado a la ciudad el trofeo que ha ganado recientemente en Extremadura. La alcaldesa de la ciudad ha recibido hoy a sus representantes quienes promocionan este deporte como una de las prácticas físicas más estratégicas e inclusivas que existe. Tanto su modalidad teikel como la modalidad flag están en expansión y nuestra provincia goza ya del título de campeón andaluza de la liga femenina en la modalidad flag y sus campeonas de España en modalidad teikel masculina. Quería agradecerles que hayan querido venir al ayuntamiento a contarnos un poco cuál es su trayectoria qué futuro tiene el club y qué futuro tiene esta disciplina deportiva. Esto es una muestra más que en Almería todos los deportes tienen cabida todos los deportes todas las disciplinas pueden albergarse en Almería capital y en la provincia porque muchos jugadores son de la provincia y queríamos animar a los almerienses a que vengan no solo a disfrutar a la liga que empezó hace escasos días o escasas semanas sino también a participar como usuarios porque no es solamente la categoría de fútbol americano la disciplina de tackle que es bueno como nos imaginamos el fútbol americano pues con todo sus protecciones y es un deporte como bien saben ustedes de estrategia un deporte de esfuerzo La Arroya ensalza su historia y raíces en la jornada de Cervantes a los Fuegos gracias a la Diputación Provincial el municipio se llena de visitantes que descubren el potencial cultural y turístico de La Arroya en la primera edición de estas jornadas que ha contado con rutas teatralizadas juegos y música en directo La jornada divulgativa descubre La Arroya de Cervantes a los Fuegos ha reunido este sábado a cientos de personas en esta localidad de la Almanzora con el objetivo de difundir sus raíces cultura e historia y dar a conocer su potencial cultural turístico natural y gastronómico La jornada contó con la organización del Ayuntamiento y se celebró gracias al impulso de la Diputación Provincial de Almería Entre las iniciativas que se han llevado a cabo se encontraban una ruta teatralizada una paella popular juegos infantiles y representaciones de algunas de las tradiciones más singulares de la localidad como las cuartetas visita a la iglesia de San Ramón Nonato moros y cristianos una escena de estand de artesanía y gastronomía o una intervención de Cervantes La obligación de la Diputación es defender y difundir las tradiciones que no hacen únicos que no hacen ser la provincia que somos que no hacen singulares y que además despiertan cada día el orgullo de ser almerienses y por eso la Diputación Provincial apuesta porque se haga una jornada en torno a la figura de Cervantes en el municipio de Laroya porque es un motivo más para sentirnos orgullosos de nuestros antepasados para ser los depositarios del legado de generaciones pasadas y que nosotros lo pongamos de manifiesto y de relieve para que todo el mundo y las generaciones futuras conozcan lo que aquí se hacía en el pasado lo que hacía nuestro antepasado no solamente en Laroya precisamente hoy estamos en Laroya pero en el conjunto de la provincia de Almería Con esta actividad Laroya quiere dar a conocer todo lo que ofrece al visitante de este modo ha difundido el paso de Miguel de Cervantes por el municipio cuando ejercía como cobrador de impuestos los fenómenos de los fuegos de Laroya que mantuvieron en vilo a España durante el verano de 1945 así como otras tradiciones como sus célebres cuartetas versos rimados sobre temas del municipio o la excelencia de sus senderos en nombre de todos los ciudadanos de Laroya quiero expresar nuestro más sincero agradecimiento a la diputación provincial con mayúsculas por su generoso apoyo y colaboración en la realización de este evento tan significativo para nosotros tu presencia aquí hoy presidente nos llena de alegría y orgullo y nos motiva a seguir trabajando juntos por el bienestar de nuestra provincia y especialmente hoy de nuestro pueblo tu apoyo a los pueblos pequeños me costa y es fundamental para la despoblación y supervivencia de los pueblos pequeños muchísimas gracias en el acto al que han asistido más de 100 vecinos del ejido municipio hermanado con Laroya y otros 50 de Cartagena han participado la alcaldesa Loli Moreno y el presidente de la diputación de Almería Javier Loreno García que ha estado acompañado por los vicepresidentes Ángel Escobar y José Antonio García y de Laroya a Berja porque por segundo año consecutivo la Gravel World Series tiene su salida y llegada en Berja les hablamos de la Indomable será el próximo sábado 20 de abril desde las 9 de la mañana con más de 800 ciclistas profesionales y aficionados de todo el mundo que se disputarán una prueba con dos recorridos el largo de 96 kilómetros y un desnivel de 2.500 metros el corto tiene un recorrido de 51 kilómetros y 1.500 metros de altitud la Indomable discurrirá por el pico La Estrella Nuevo Mundo Parjalín La Parra Las Minas de Martos y Castala un recorrido diferente y duro para una de las dos únicas pruebas de Gravel que existen en España una modalidad deportiva que está creciendo exponencialmente como es el mundo del Gravel aquí puede ver una bicicleta de Gravel que es un poco una mezcla entre la de carretera y la de montaña y creo que es un segmento donde la provincia de Almería pues tenía que estar tenía que estar y qué mejor manera que estar con toda una prueba de la Copa del Mundo La edición anterior ya denostó una organización envidiable una organización espectacular y yo espero y deseo y estoy convencido que este año va a ser igual y que año a año iremos creciendo iremos poniendo el poniente almeriense e iremos poniendo al municipio de Berjam en un lugar destacado del ciclismo en un lugar destacado de Gravel de esta modalidad que en auge que tan auge está teniendo en los últimos años Pues hasta aquí las noticias para todos los que nos siguen a través de nuestra página web www.interalmeriatv.com Los que lo hacen a través de la TET se quedan ahora y como siempre con toda la información deportiva de la TET 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 Gracias.